¡Feliz cumpleaños! Y espero que te la pases muy bien Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo Y esperamos que muy pronto nos vengas a visitar Sí, me estaba diciendo Manuel Que va a venir tal vez el próximo fin de semana Va a venir a visitarnos Para andar fregando aquí con los bichos Pero tiene que ser Tiene que ser el fin de semana Porque está estudiando el camarada Porque quiere superarse en la vida En la universidad Y tiene una Hylos ¡Felicidades! Hola, Manuelito Junior La verdad es que fue un placer conocerte Hermano, cuando viniste el otro día Queremos desearte lo mejor Y de verdad por aquí te esperamos Cuando quieras venir Solo acompañado con tu novia Aquí está la besi Mejor no traigas a la novia Porque aquí está la besi Y por acá te esperamos Con los brazos abiertos Aquí es donde te quedes Allá arriba, mira con la besi Con la besi para que la voy a dejar Enseñar los cuartos Así es de que te deseamos Muchísimas felicidades Que la pases de lo mejor Que Dios te conceda Todos los deseos de tu corazón Y te bendiga muchísimo A ti y a toda tu familia Así que de aparte de toda la plaga Manolito Junior Felicidades Felicidades Y de verdad por aquí te esperamos Cuando desees venir solo ahí Bueno con el chiquitín Se día hay hecho el chiquitín Que tiene el número de él Claro, por lo que me diga ahí está Sí, 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 claro Bueno, vine en crimen Para decirme Me la da saludos a la besi Ah, sí pues Sí, hermano Buena O sea que Y ese día le pidió el número La besi va Y la besi no se lo dio Que sea el regalo de cumpleaños Bueno El regalito es Mi número es Y me llamo Por favor Es 77 51 14 21 Repito 77 51 14 21 Llámeme Le aseguro que es camarada Marcando Ah, sí Es cierto Una gasteada para él Y como esto Pero si viene Que van a ver mejor Y como este video es privado Puedes hacerle hasta un baile sexy Pero para que sea más privado Que me llame Ah, bueno Sí, va Es que va a ser más privado Después, ¿verdad? Es que obvio Que va O sea, pero Ay, Luis dice la besi O sea, por el sentimiento De Ah, claro No, lástima Que no se pudo llevar a cabo El evento Que tenía planeado Pero para la próxima Juniors Para la próxima Primero Dios Así es de que Aparte de toda la plaga La plaga le canta así ¿Qué pasó a las mañanitas? Que cantaba el rey David Hoy por ser su cumpleaños Se las cantamos así Despierta, Rubio, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Mi placer a felicitarte Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Que lo sople Que lo sople El deseo va a ser de que él venga muy pronto Y queremos una semana ingresa con él Que lo muerda El palillo, el palillo, el palillo No va a arruinar El palillo El palillo, el palillo, el palillo El palillo, el palillo Que lo muerda Que lo muerda Casi no lo iba a morder Ey, ¿de quién era ese? ¿De quién no era para comer? Sí, era para comer Ah, pues démosle chico Déjale pues enano, robole, robole Es que es muy rico Este es del majen Del mejor Qué rico es, chisque Y de queso ¿Y eso dónde hay, Sirena? Yo tenía allá Ah, muy bien El palillo Bueno, Manuelín Entonces Que te la pasé de lo mejor Que Dios te bendiga Te regale muchísimo Para muchísimo más Años de vida Y cuando quiera venir aquí Bienvenido Ya sabes No importa que el canal Están abiertos por el pecho Y todos sus amigos Bienvenido 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 Pero ojalá y no lo ignores ahora Ah, por favor Besi, la próxima que venga Lo va a ignorar Como lo ignoró la primera vez No, lo voy a tener como un bebé Como un rey Cuando fuimos allá Tú bien te vas a acordar De que me agaste demasiado De la Besi Porque dije que la Besi Es para esa una Ex Modela A una ex Y el deseo de él Que siempre quiso jugar Una semana ingresa con la Besi Pero sin cámara Ah, sin cámara No entiendo O sea, me parezco una ex de él Obvio Agradecerte que tú ya te quedes No, lo que pasa es que Dime, mira, que tú ya te quedes Comparo con la Califa No, lo que pasa es que La ex O sea, la nueva Tiene que superar a la ex ¿Dónde va la madre? Ah Sí, así que como tengo cuerpo De que yo lleno Y cara también O sea Mira, mira la cara Que hizo la Alejandra De burla, hija De tan suya No solo yo No solo yo Mira aquí Mira la hueva Mira la hueva Como disfruto Ahorita me hacen burla Ya quiero verla Con el ágil Ni raya Ella apenas Ella apenas Ella apenas Va a subir unos águil Y yo que este día Uuuuh 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 Cuando Dice Cuando trabajaba de mecánico Oye que subió una No mentiras Ah, no estoy seco Sí, es cierto Ay no Yo no soy 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 Yo no manejo Manejan por mí No, por eso Hermano Usted habla con el camarada Es bien tranquilo 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 El otro día El otro día Que vino Armando tiene 25 Él si no me equivoco Está cumpliendo 25 26 por allá Anda más o menos En camarada Y lo pusimos a la par De armando Camarada Le saca como tres cuerpos Como tres cuerpos Pero en sí no es corto No, está cholo Es cholo Es cholo Es que es alto Y toda la cosa Es bien chiquita Ya veo que cuando Él haga así Hacer así Yo me imagino que yo Quintada Bueno Que se va a ver Como Shaquille O'Neal Cuando tenía una noviecita Que era así Como ratilla Como vos Algo así Se va a ver Pero ya no Es que sí Lleva a la vez Ajá Que vale Entonces Se va a ver Como Armando Y te va a agarrar Como llaverito Hija Ajá Dando vueltas Ajá Sí porque uno Agarra un llaverito Y le dice Sí bebé Ajá Como capirucho Ajá Guindadita Bueno entonces Manuelito Felicidades Y que te la pases De lo mejor Así es Es que Bueno y también A su padre Muchas gracias Por todo Y la verdad Que Una lástima Que no se pudo Llevar a cabo El evento De las bandas Sí 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 Usted también lo tiene Ah sí verdad Cierto Me ha hecho ilusión Con esa Con esa banda Pero dice que Quiere que pasarlo Para noviembre Más o menos Es que Acuérdense que La idea Que esto dure 90 días nomás Verdad Entonces Estamos hablando Que por ahí Por noviembre Diciembre Podría ser Ajá Buena La idea Sí sí Por ahí Ajá Finales de noviembre Diciembre Como yo cumplo años En 5 enero Ya ve Ya lo veo Ya lo veo Allí afuera Con los 40 de grado Como esto es privado Para él Ajá Puede ser que sí Puede que no Ajá De que dije Que también La quiere invitar A la vez Y para el cumpleaños En la vez Si aceptan Que le digan Ahorita De que te quiere Invitar para allá ¿Dónde? Allá San Miguel Ah De Cámero De Cámero Pero solo ustedes Dicen El 5 de enero Que queda la forma De Cámero Que queda una semana De eso Vaya una vez De ese lado Hija A cortar Para los clientes La ventaja De Cámero Que voy a ir yo En Jailo Y él Y él Yo no soy una persona Tan fácil De decir la respuesta Vaya Yo no soy fácil Tengo que pensarlo Tengo que pensarlo Tengo que pensarlo Es como para su cumpleaños Falta mucho Cuando venga Él lo conozco Ves ahí un solo Y cuando vea La Jailo Sí, 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 sí ¿Te acuerdas A qué vez Cuando andamos A enseñar A su camarada Ajá, ajá El mismo día Oscar Oscar, sí, Oscar Al mismo día Y yo conmigo Demetido Me dice ¿Con qué se hizo Novia de Mohamed Ami? El mismo día Hasta permiso Al suegro El Tom También con Tom El gringo También el otro gringo Que viene al cocinando Que por cierto Le mandó un saludo Del cumpleaños De julio Julio Mario Mario Ni me va a alcanzar Los dedos Papá Sí ¿Qué es? La decir Que era Eso De loco Ahora lo puse Lo puse Acá Tienen uno Ajá Ah, sí, sí, sí Esa usted Me hace burla De que yo me parezco A Kaylee Pero esa es la ventaja De que a uno Le pruebe No es la desventaja O sea, la desventaja De que sirve Y no está en mis papeles No, hombre Oiga, la otra Interesa Eso 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 no es interés Se llama pensar en el futuro No, hombre Estoy pensando bien adelante No, hombre Entonces Ahora entiendo vos Vos pensas en el futuro Sí Porque Tom Solo le da a los americanos Ajá Pero ¿Era Mohamed a mí? Te daba americano Y Y Y Y De allá De No, hombre Era del oriente De cómo se llamaba De Jordania Jordania Imagínate Ya estuviera Ya estuviera De México De Estados Unidos De Honduras De De todos los países Pensando en tu futuro Es cierto Es una chica Bueno Entonces Felicidades Manolito Y que la pases De la mejor Felicidades 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 Torteando Si También El Cue Fue Que L Si Si Cue 됩니다